Sí, vamos por la cuarta ya, Pauli, pero esta va a ser con un horario diferente. A pedido del público la vamos a hacer mitad mañana, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde. Habitualmente, ¿en qué horario estaba funcionando? Y lo íbamos haciendo alternado, una a la mañana, una a la tarde, una a la mañana, una a la tarde, pero acá incorporamos otras cuestiones, incorporamos el pedido de la gente, pero principalmente que las chicas se queden a comer, como para hacer también algunas actividades de autovalimiento. Así que bueno, hicimos como una jornada de trabajo. ¿Se podría decir que es de horario corrido entonces? Sí, vamos a tener el local de horario corrido, sí, 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 porque veníamos haciéndolos en otro horario. Pero bueno, va a ser una experiencia nueva, están muy contentas, es la cuarta que hacemos, así que queremos invitar a toda la gente a que vengan a la feria americana de ropa. Los precios van a ser desde 50 pesos hasta 100, más o menos, así que digamos es un precio muy accesible para todos. Pauli, ¿con qué se va a encontrar la gente que venga justamente a adquirir los diferentes elementos que tengan en la venda? Bueno, tenemos ropa de verano, ropa de invierno, la ropa de mujer, de hombre, para grande, para chico, accesorios, zapatos, zapatillas, carteras, cintos, pañuelos, bueno, la gente ha colaborado muchísimo, eso también queremos agradecer y decirles también que si tienen en casa ropa en buen estado, que quieran acercar a la escuela, los esperamos. Bueno, eso, digamos, cualquier tipo de ropa o accesorio que ya no utilicen, que quieran darlo, y lo que no se venda, digamos, lo vamos a volver al ropero escolar. ¿La recepción de los elementos es a lo largo de todo el año o solamente también en este momento? No, se hizo durante todo el año y principalmente también lo que vuelva al ropero escolar siendo los talles del alumnado de la escuela y el resto también va a ser donado en institución pública, principalmente porque nosotros estamos necesitando el lugar donde se hace la feria. Pero aparte que nosotros con esto queremos lograr que los chicos ya tengan la iniciación al trabajo, que es muy importante para ellos. Entonces, bueno, estamos haciendo también esto de la iniciación a la formación laboral, a las prácticas profesionalizantes, entonces todo esto nos ayuda a seguir funcionando dentro de la escuela. O sea, que es una manera justamente de ya darles el camino para insertarlos laboralmente. Exacto, aparte trabajamos todo lo que tiene a ver con el sistema monetario, ellos se encargan de dar el vuelto, de poner en bolsas, de envolver, de mostrarle a la gente, digamos, la ropa que hay, y bueno, con el objetivo de que vamos a realizar un viaje, estamos viendo dónde, para que ellos puedan, esta plata es para ellos, por supuesto. O sea, que todo este dinero, entonces lo he recaudado, va a ir destinado a un viaje. Va a ir destinado a un viaje para toda la escuela. Ya que estamos, vamos a aprovechar, que estamos vendiendo también un kilo de fideos y una tapa de tartas a 180 pesos y también, sería, nosotros lo que queremos es que los chicos estén en otro lugar, vamos a ir a Rosario, supuestamente, si llegamos más lejos, vamos más lejos, pero por el momento el objetivo va a ser Rosario. Y es abrirle el panorama a otras cosas, y al trabajo, y a conocer otro lugar, y a hacer un viaje, y bueno. La experiencia, ¿no? Otras experiencias. ¿Tienen pensado hacer alguna más, ya también cerca de la época en la primavera, o más cerca del verano? Sí, sí, suponemos que una más vamos a hacer, porque, bueno, la gente a lo mejor va a hacer cambio de ropa, así que seguramente una más antes del fin de año vamos a hacer, así que, bueno, los esperamos. Vamos a ver la modalidad. Sí, vamos a ver el horario, los esperamos. Chicas, recuérdenos, día, horario y lugar. Viernes, a partir de las 10 horas hasta las 16, acá en la Escuela Especial, La Gran Barata.